Tesla lo ha logrado. Tras superar los problemas en la producción, ha conseguido en el tercer trimestre del año un beneficio de más de 300 millones de dólares, gracias a la gran acogida en ventas que ha obtenido el Model 3, un modelo que ha catapultado los ingresos de la marca americana. Volkswagen acaba de presentar el T-Cross, un subcompacto con el que completa su oferta de todocaminos. El recién estrenado modelo alemán que se fabricará en la planta española de Navarra ofrece múltiples tecnologías de conectividad y seguridad. Su diseño, llamativo y juvenil, se presenta como uno de sus principales reclamos de compra para su llegada al mercado el próximo año. José Luis Peña y su copiloto Rafael Tornabey son los nuevos campeones del mundo de Cross Country de la categoría UTV. Un título que les hace pasar a la historia al ser los primeros pilotos españoles que consiguen tan brillante hazaña. Tras conseguir cuatro victorias y cinco segundos puestos a bordo de su Polaris RZR. La leyenda de Sebastián Loeb se agranda con una nueva victoria en el Rally de España-Cataluña a los mandos del Citroën C3. El francés demostró que es único, tras vencer a los 44 años, a su compatriota Sebastián Oller, en una de las pruebas más apretadas de la temporada por tan solo 2,9 segundos. Tercero acabó el Ford Fiesta de Elphine Evans y quinto el español Danny Sordo que volvía a participar en una cita del Mundial al volante del Hyundai i20.